Bueno amigos, vamos a mostrarles un poco aquí en esta unidad que vamos a viajar de Espreso Palmira, la unidad 9745 del servicio duplo S26 Maxi como ustedes pueden observar, ahí está un poco la panorámica del vehículo. Vamos a ver cómo nos va en este servicio viajando desde Cali a la ciudad de Armenia en el servicio VIP de Espreso Palmira. Aquí podemos observar este vehículo, un Bustard Scania, unidad 9745 del servicio duplo S26 Maxi, vamos a escuchar aquí la máquina como siempre. Una panorámica general aquí de los otros vehículos del terminal, está todo el equipamiento del vehículo, este es el área de las maletas, el maletero, aquí está uno de los conductores esperando para poder guardar todo lo de las maletas. Aquí encontramos, vamos a ver aquí un poco la cabina del vehículo en su parte interior, miren, como pueden ver, de este Scania. Aquí está para uno poderse desinfectar. Aquí podemos ver, miren, para uno desinfectarse. Vamos entonces ahora, vamos a ingresar, vamos a ingresar aquí a la zona VIP que es la que hemos comprado. Vamos a observar aquí el espacio y la adecuación de esta zona. En el salón VIP de este duplo de Espreso Palmira, listos y portas a nuestro viaje, esta experiencia, una nueva crónica. El profe de los buses viajando en Espreso Palmira, desde Cali a la ciudad de Armenia. Vamos a ver cómo es nuestra experiencia de viaje. Vamos a irles contando todo, cómo es viajar en estas poltronas, en esta comodidad de este, buscar con Scania. Aquí podemos observar la hora, las 2 y 14 de la tarde, la panorámica aquí del terminal. Van llegando otros vehículos, aquí va a pasar un Expreso Brasilia, en las rutas hacia la costa atlántica, desde el Valle del Cauca también. Vamos aquí, muy cómodos en estas poltronas. Aquí está un cotrasmayo que observamos ahora, en la ruta que tienen de Cali a la hormiga en el Putumayo. Aquí están los diferentes servicios que tiene Espreso Trejos. Aquí vemos una unidad de comotoristas del Cauca. Esa es una panorámica general de la terminal de la ciudad de Cali. Transur, Codetans, hacia Pradera. Aquí vemos una Volkswagen Cracker detrás de Armenia, que también cubre las rutas entre Cali y Armenia, Armenia-Cali. Espreso Pradera, Sultana del Valle, Empresa Arauca, sus dos conexiones que tienen desde la ciudad de Cali. Aquí vemos nuevamente estos dos, Aga, un Spirit y un Polaris de flota Magdalena. Es una panorámica general de nuestra salida de la terminal de la ciudad de Cali. Aquí ya vamos acomodados en nuestra silla, muy cómoda. Podemos ver aquí y mostrarles un poco la comodidad. Aquí vamos a poder reclinar la silla. Vamos disfrutando. Totalmente cómodos, sin ninguna dificultad. La reclinación de las sillas es buena. Aquí están todos los controles. Como si podemos ver, aquí están todos los controles para accesibilidad a la luz, al aire acondicionado. Y aquí tenemos la pantalla de infoentretenimiento que tiene la compañía Expreso Palmira en su servicio duplo. Vamos a disfrutar de este viaje. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a seguir recorriendo Colombia en bus. Vamos a seguir viajando con todos ustedes en todos nuestros servicios, en todas las empresas en Colombia. Poder transportar y recorrer Colombia, viajar por las ciudades, disfrutar siempre de un buen servicio, de un servicio de lujo como el que ofrece en esta oportunidad Expreso Palmira. Podemos observar el salón totalmente cómodo. El vehículo no va con el aforo completo. Podemos pensar que es de pronto el tema del horario, pero también es las dificultades que tienen las empresas transportadoras aún para poder cumplir con todos los aforos y en los horarios normales que tienen establecidos. Esta línea es de dos de la tarde. Salimos dos y media porque le dan un poco de espera. Igual el vehículo que salió antes también iba con un corrido un poco el horario, pero es la manera también de cómo los empresarios, las empresas, tratando de poder cuadrar los aforos de los vehículos y poder tener la sostenibilidad que debe tener un vehículo de estos para poder hacer el recorrido entre, en este caso, entre Cali y la ciudad de Bogotá. Vamos siempre, en nuestros viajes siempre estamos apoyando, comprando nuestro etiquete a las empresas transportadoras, pero además de eso, invitando a los colombianos a que viajen en bus, a que utilicen las empresas de transporte, a que recorran Colombia y disfruten de los paisajes, de los ambientes naturales, de la posibilidad de viajar cómodamente en un bus como estos y ya iremos mostrando el paisaje, las maravillas que tiene viajar en bus y recorrer Colombia en bus en esta oportunidad con el Profe de los Buses. Aquí en esta zona de la ciudad de Cali, en la salida ya hacia Palmira, se observan pues muchos vehículos que están esperando a las personas para recogerlas. Normalmente ellos van hacia estos municipios de Pradera, Florida. Aquí queremos mostrarles la comodidad que se siente viajando en este servicio, VIP de Espreso Palmira, definitivamente son muy cómodas las sillas. Aquí vamos en esta poltrona, se siente la comodidad. El vehículo ajustado, no se le notan pues mayores ruidos, muy sonoro hacia afuera, muy organizado, muy limpio, las sillas en muy buenas condiciones, estas poltronas, las patallas de infoentretenimiento y todo lo que podemos observar en este bus de la empresa Espreso Palmira en el que estamos haciendo nuestra crónica de viaje el día de hoy. Los invitamos para que viajen por Colombia, que conozcan estos territorios, estos lugares tan bonitos en esta oportunidad del Valle del Cauca, con sus cañaduzales, sus cultivos alrededor de esta vía tan amplia y tan cómoda como las que tiene el Valle del Cauca. Viajar en un buen bus, en una empresa que cumple con todos los protocolos de bioseguridad, en una empresa que cumple con todos los controles de calidad que ellos tienen establecidos frente a la autorización y puesta en marcha de un vehículo, son los plus que busca uno siempre como viajero, viajar con esa condición, con esa posibilidad de ir tranquilo en un viaje, utilizando los elementos de protección como son el cinturón de seguridad, ir cómodos, tranquilos, buen viaje, tratar, quitarse el tapabocas cuando vaya en los desplazamientos, cuando haga las paradas, trate de ir y consumir algún tipo de bebidas para refrescarse, pero siempre preservando la salubridad, la bioseguridad, que es fundamental en todos los ejercicios y en todos los viajes que hagamos recorriendo Colombia en bus. Si usted no se quiere perder ninguna aventura del Profe de los Buses, viajando por Colombia, mostrando todos estos paisajes, viajando en este tipo de vehículos, suscríbase a nuestro canal de YouTube o síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como el Profe de los Buses, para que no se pierda nada alrededor del mundo mágico y de estas aventuras, viajando en bus, recorriendo Colombia en bus, con el Profe de los Buses. Profe de los Buses Profe de los Buses Profe de los Buses Bueno, aquí ya hemos tomado la variante que conduce hacia la ciudad de Armenia, desde el corregimiento de La Paila, en Zarzal, quedan unos pocos kilómetros de doble calzada, y ahí retoma una sola calzada hacia Armenia. Seguimos en nuestro recorrido, comentándoles que ha sido un viaje agradable, cómodo, recomendable viajar en este servicio VIP del doble piso, de Expreso Palmira. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan estas aventuras del Profe de los Buses, recorriendo Colombia en bus, observando estos paisajes, viajar en bus, reactivar la economía del transporte en Colombia y utilizar las empresas legales. Bueno, acá ya dejamos el departamento del Valle, aquí observamos el río La Vieja, aquí observan el río La Vieja, estamos entrando al departamento del Quindío. Bueno, aquí queremos saludar a nuestros conductores que vienen en esta máquina de Scania, que nos han traído desde la ciudad de Cali, aquí tenemos a uno de ellos, a Pablo. Y vamos a mirar por aquí para ir saludando a Julián, que viene concentrado conduciendo este vehículo. Aquí podemos observar el Scania. Una buena experiencia de viaje, agradecidos con ellos por permitirnos grabar aquí desde la cabina, ya la parte final de nuestra crónica de viaje. Vamos en este momento por la parte de la Tebaida, rumbo a la ciudad de Armenia, y este vehículo va en el servicio duplo de Expreso Palmira hacia la ciudad de Bogotá. Este es el Profe de los Buses, recorriendo Colombia en bus. ¿Muchas experiencias de carretera, Julián, o no? Bastantes. ¿Cuántos años conduciendo vehículos? Llevo en 19 años, Manolo, y jugando el carro. ¿29 años? ¿Y en La Palmira cuánto? En La Palmira yo cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Usted es Valle 1? De Sevilla. ¿De Sevilla Valle? Ah, bueno, y Pablo sí nos contaba ahorita que Pablo sí es que indiano, vea, uno... De la ciudad de Armenia, orgullosamente, la mejor tierra que le dé cafetero. Los invito para que vengan y cuando vengan, vengan en Expreso Palmira. Los invitamos muy cordialmente. Amigos del Profe de los Buses, bueno, estamos entrando ya a la ciudad de Armenia, cumpliendo el itinerario. Sin ninguna dificultad, sin ningún contratiempo, recomendando este servicio y viajando en Expreso Palmira. El Profe de los Buses, recorriendo Colombia en Bus. Sonido de Profe de los Buses, recorriendo Colombia en Bus. Quiero contarles amigos del profe de los buses que llegamos a la ciudad de Armenia. Este es el vehículo en el que veníamos viajando, vamos a hacerle un último paneo. Ahí está Julián, el conductor, en el servicio duplo, S26 Maxi de Espresso Palmira, este es el profe de los buses, recorriendo Colombia en bus. Aquí estamos haciendo nuestro ingreso por la terminal de Armenia desde la plataforma de descenso, vamos revisando aquí todos los locales, los sitios. La disposición que tiene el terminal de la ciudad de Armenia para que aprovechen y lo conozcan.